Bienvenidos a Motocard.com. La chaqueta y pantalón de INS Carve Master 2 Gore-Tex forman un formidable conjunto touring pensado para tus aventuras en moto durante kilómetros y kilómetros. Con mejoras notables respecto al modelo anterior, este conjunto, además de ser práctico y muy versátil, ofrece unos altos niveles de protección y se adapta perfectamente a todo tipo de condiciones climáticas. La chaqueta de INS Carve Master 2 Gore-Tex está confeccionada en tejido muy hielo, que ofrece cierta elasticidad y dispone de un tratamiento repelente al agua, además de ofrecer también una gran resistencia a la abrasión. Precisamente para mejorar esta resistencia, el conjunto incorpora también inserciones en tejido 3D Stone. Se trata de uno de los tejidos más resistentes de INS, colocado en puntos estratégicos, tales como codos, hombros y en la zona de las rodillas. Tanto la chaqueta como el pantalón disponen de membrana Gore-Tex entre el forro interno y el tejido muy hielo exterior. Como sabemos, el Gore-Tex es seguramente la membrana que ofrece mayor impermeabilidad y transpirabilidad del mercado y el hecho que se una al tejido que repere el agua hace de la Carve Master 2 un conjunto excelente bajo la lluvia. Ya en el interior del conjunto tenemos un forro térmico de la marca White Bear de máxima calidad y extraíble mediante cremalleras, así como un forro fijo perforado sanitized. Ello convierte a la equipación Carve Master 2 en uno de los mejores conjuntos touring del mercado, independientemente de la estación. Para mejorar la ventilación a la altura del pecho encontramos dos entradas de aire con cremalleras, pero también, lógicamente, existen salidas con cremallera en la zona de la espalda y en las mangas para optimizar aún más el flujo, asegurando la permanente renovación del aire interior. Y lo mismo ocurre con el pantalón, con las cremalleras laterales que vemos en las zonas de los muslos. La Carve Master 2 cuenta con protecciones de primer nivel para que tus aventuras sean lo más seguras posible. De entrada, tanto en hombros como en codos apreciamos protectores compuestos desmontables, certificados según las normativas europeas. Además, si nos centramos en la zona de los hombros, también están reforzados con inserciones rígidas de poliuretano en el exterior, recubiertas con el tejido 3D Stone que ya hemos mencionado. Otras opciones que ofrece la chaqueta son la posibilidad de montar un protector dorsal de tipo G y un protector pectoral double chest, aunque no vienen incluidos y estos se deben adquirir por separado. Por lo que respecta al cierre principal, consta de una cremallera frontal con una amplia solapa con botones de presión, lo que se conoce como el sistema Hydra Flap. En el pantalón es el clásico cremallera más botón deslizante. Ambas prendas disponen de una cremallera de unión para conexión chaqueta con el pantalón. Y aparte de los cierres, también existen múltiples ajustes en forma de cremallera y velcro, tanto en la chaqueta como en el pantalón. Destacamos el cinturón con tiradores y velcro y la parte baja de las piernas, que permite regular la anchura. En cuanto a los bolsillos, también es una equipación muy completa, ya que en la chaqueta disponemos de cuatro exteriores, como vemos, de los cuales dos de ellos son impermeables. Hay otro posterior, de grandes dimensiones, a modo de bolsa, situado en la parte baja de la espalda. Y en el interior encontramos más bolsillos, tanto en el forro fijo como también en el extraíble. El conjunto de INS CarveMaster está lleno de detalles pensados para el confort. La chaqueta, como vemos, dispone de un cuello térmico, que es extraíble mediante botones de presión, y debajo un tejido especial, más suave al tacto para evitar rozaduras. El mismo tejido lo encontramos en la cintura. En la zona frontal baja de la chaqueta, los botones de la solapa han sido recubiertos en goma para no rayar el depósito de la moto. En definitiva, muchas son las características que convierten a la nueva equipación CarveMaster II en el conjunto touring definitivo. Si eres un viajero asiduo que buscas una prenda de calidad con lo mejor del mercado y que resista el paso del tiempo y las inclemencias del mismo, aquí tienes un conjunto completísimo. Y además puedes aprovechar la chaqueta también para su uso diario. Cabe destacar también que la equipación CarveMaster II que hoy os presentamos también está disponible en una versión exclusiva para mujer. Finalmente, cualquier duda o comentario lo puedes dejar en este vídeo o en nuestras redes sociales.